Hola, soy ObiJuan y en este tutorial os voy a enseñar cómo hacer cilindros, que son unas herramientas fundamentales. Son la navaja suiza para el diseño de la pieza. Para hacer un cilindro básico, lo que hacemos es que utilizamos el comando CILINDER y especificamos el radio. Ponemos radio igual, por ejemplo, 20 milímetros y altura igual 20 milímetros. Le damos al F5 y ya nos aparece aquí nuestro cilindro. Fijaros que este cilindro está por defecto apoyado contra el suelo, es decir, en el plano XY. Y además está centrado en el eje Z. Fijaros también que en realidad este cilindro está formado por polígonos. Es un polígono con un número de lados que nosotros podemos modificar. Imaginaos que queremos hacer que este cilindro sea mucho más suave, que no se noten los lados. Después vamos a decirle que tenga, por ejemplo, 100 lados. Y para ello utilizamos el parámetro $FN. Le damos al F5 y veis, ahora está el acabado mucho más suave. Bueno, yo normalmente en vez de con radio trabajo con diámetro, que me resulta más cómodo. Así que yo lo suelo especificar de esta manera. Digo el diámetro 40 y luego lo divido entre 2. Y vamos a hacer una moneda, por ejemplo, le bajamos la altura a 5 milímetros, pues tenemos una especie de moneda situada sobre el suelo. Si ahora a esto le cambiamos el número de lados y le decimos que tenga, por ejemplo, 6, fijaos lo que ocurre. Pues que lo que nos sale es un hexágono. Para nosotros va a ser un cilindro, pero es un cilindro en el que solo queremos tener 6 lados. Nos sale un hexágono. Y podemos hacer cualquier tipo de polígono regular, por ejemplo, un pentágono o un triángulo. Cualquier polígono regular para nosotros va a ser un cilindro. Vamos ahora a, para que se os quede el tutorial bonito, pues vamos a hacer los distintos tipos de cilindros. Vamos a poner 3 figuras. Por ejemplo, vamos a poner la moneda. Suave. La vamos a trasladar, acordaros, es con el translate. Me la voy a llevar a menos 50 milímetros a lo largo del eje de las X. He cometido un error de sintaxis. Ahí. Y ahí. Ahí está. Esto lo ponemos aquí. Y como somos muy buenos programadores, pues entonces lo documentamos. Y lo llamamos moneda. Ahora vamos a hacer el hexágono. Hacemos un copy-paste del cilindro. Lo ponemos aquí. Y queremos que tenga 6. Por defecto nos va a salir centrado en el origen. Ahí lo ponemos. Ahí tenemos nuestro hexágono. Y por último, vamos a poner un triángulo equilátero. Le decimos que tenga 3 lados. Y lo trasladamos. Translate. 50 milímetros a lo largo del eje X. Lo intentamos. Y lo documentamos. Súper importante. Esto vamos a decirle que es un triángulo equilátero. Y este que tenemos aquí es un hexágono regular. Y con esto ya hemos acabado. Y ya sabéis cómo hacer cualquier tipo de polígono para hacer fichas o para hacer lo que queráis.